En transmisión, Falconía Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Inicio del espacio publicitario Confía el cuidado de tus manos y pies solo a Hensker Center Tratamientos completos y adecuados para lucir manos y pies saludables y hermosos Nuestras técnicos te brindarán una experiencia relajante y profesional Disfruta de una excelente manicure, pedicure, sistemas de resina, postizos o el maravilloso esmaltado de tres semanas De Hensker Center sales feliz y relajada Hensker Center, visítanos en el Centro Comercial Ciudad del Viento o en las virtudes Ciudad Comercial Fin del espacio publicitario Seguimos con Tiendando Hola amigos, bienvenidos a Tiendando Les saluda Andreina Olivares, hoy estamos desde acá, desde nuestros estudios en Falconia Televisión En nuestro set de Tiendando y les traigo un programa especial de moda Un programa que a nosotras nos va a encantar Vamos a conocer Moda Estelni, una marca que nació acá en nuestra península de Paraguay Su diseñadora es de acá, de nuestra zona, de nuestra ciudad Y hoy nos acompaña para presentarles a ustedes una parte de lo que es su colección Bienvenida a Lisbeth Colina a Tiendando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios De verdad que bueno, bien contenta de recibirte con tus modelos que ya vamos a ir viendo Con algunos de los atuendos que ustedes han confeccionado Pero quizás para poner en contexto a nuestra audiencia Conocer un poquito de Estelni, ¿cuándo nace esta marca? ¿Y cómo nace este emprendimiento? Me imagino que bueno, si eres tú la diseñadora Y quien confecciona cada una de las piezas Estarías un día pensando qué hacer Y supiste que ese era el camino Sí Bueno, Moda Estelni se inicia en el año 2009 Donde me abre las puertas del Centro Comercial Las Virtudes Hice mi primer lanzamiento de una línea de ropa de niña Y estuvo confeccionado y elaborado por mí Ok, ¿solo para niñas en ese momento? Solo para niñas en ese momento Me contabas que el nombre viene de una combinación de los nombres de tus dos nietas Sí Que son parte fundamental de tu vida, ¿no? Y comenzaste a confeccionar para ellas, a coser para ellas Sí, tengo dos nietas, se llama la mayor es Stephanie y la menor es Albani Son de la misma edad De ahí salí combinado el nombre Stephanie y Albani Se llama Moda Estelni Y entonces, ¿cuál fue ese primer diseño que quizás hiciste para ellas? Bueno, Stephanie ha participado en varios eventos Ella participó en Minifalcón Y de ahí empecé a hacer todos los diseños Pero que ella iba a lucir en ese concurso Cada entrevista, cada pasarela que iba haciendo Iba diseñando cada modelo Mira, pero eso debe ser maravilloso Tener un familiar que confecciona, que diseña para ti Porque tienes garantizado que no vas a repetir ropa nunca No Y eso siempre, por supuesto, a uno como mujer le gusta destacarse y no repetir Que siempre te vean con un atuendo, con un diseño diferente Luego que comienzas a coser para tus nietas Ves que el trabajo gusta, que el trabajo queda bien Y que quizás puedes entonces dedicarte a eso, al diseño de ropa, de textiles Sí, en vista de haber hecho ese desfile Vi que llamó mucho la atención al público Y comencé a diseñar ya diferentes tallas Y ahorita ya estoy diseñando todas las tallas Para todo tipo de modelos Claro, porque ya entonces no solamente es para niñas Sino que bueno, ahora está elaborando para grandes y chicos O sea, nosotras también tenemos cabida en moda astial Y tienes todas las tallas S, M, L Incluso X, L Y la que de acuerdo a la medida o a la talla de cada quien Sí ¿Cuáles son esos modelos que más te piden? Podemos hablar un poquito de lo que está en tendencia en este momento Lo que la gente quiere lucir en la actualidad Sí, ahorita la tendencia, ahorita se está llevando mucho Mucho el color verde, fucsia, naranja, amarillo Esa es la tendencia que se está Mucho color Mucho colorido Incluso tengo un desfile que se va a realizar en el hotel Eurobilling de Coro Ok Y el sábado próximo, este sábado hay un casting en el Centro Comercial de las Virtudes En la parte de la plazoleta a las 10 de la mañana Ese casting es para seleccionar las modelos que te van a acompañar al desfile en Coro En el hotel Eurobilling Sí Allí vas a presentar la colección, la última colección de moda astral La última colección por este año Ah, ok Y allí es que vamos a ver entonces esos diseños full color Full color Qué bueno, de verdad que sí Son colores vibrantes y que creo que nos rejuvenecen Colores que te hacen sentir activa, que le lucen Creo que a todos los tipos de piel Sea, bueno, piel más oscurita, canelita, blanca Creo que son colores favorecedores para todos los tipos de piel A eso vamos El casting lo realizo más que todo para ver el tamaño, el color de cada participante Y de allí voy elaborando y diseñando los colores para cada una En este caso, de este desfile que van a realizar en Coro Y que van a seleccionar las modelos próximamente en un casting que se va a realizar en las virtudes Como ya Lisbeth lo comentó Estos diseños le quedan a cada una de las modelos ¿Cómo trabajan? Sí Nosotros Hacen un paquete Sí, yo trabajo de una manera Les participo a cada participante Un paquete Al cual les quedan varios tipos de diseño En este son tres tipos de diseño Para cada una Les queda uniforme Preparación en la academia Etiqueta Protocolo O sea, todo va incluido en el paquete Ok Y esta colección que vas a presentar Porque yo tuve la oportunidad de conocer la marca En un desfile que ustedes me invitaron Que se realizaron en el Hotel Bijou Acá en la ciudad de Punto Fijo Y pude ver su marca, sus diseños En esa ocasión presentaron trajes de baño Trajes tipo cóctel, casual Y también trajes de gala En esta oportunidad en Coro ¿Llevan lo mismo o es algo distinto? Sí, este desfile se basa en moda tropical Moda, puro diseño estampado Colorido De playa Ok Playa y casual y deportivo Ok, entonces es algo quizás como para el día a día Exactamente Qué bueno, de verdad que a mí me contentó mucho conocerlas Conocer esta marca Porque muchas veces apostamos por lo de afuera No, a mí me gusta la ropa importada A mí me gusta esto Pero quizás de esa ropa importada Vienen mil camisas iguales Y vamos a un lugar y estamos entonces quizás uniformadas Conocer marcas que se están realizando acá en nuestra ciudad Con calidad Con el sello de hecho en Paraguaná Y por supuesto con una elaboración de primera Me complace Y por eso quería mostrarlos también a través del programa A través de Tiendando Y de la audiencia de Falconea Televisión Para que conozcan que acá también se hacen cosas de calidad Y que pueden comprar hecho en Paraguaná Y quedar siempre bien pero bien paradas Bien vestidas donde quiera que vayan Sí, esa es una de las maneras que me destaco Que Moda Estialni elabora trajes no repetidos No son comunes Me gusta elaborar y diseñar esos trajes diferentes Que no están en el mercado Que no lo vea todo el mundo el mismo modelo O sea, sí, son diseños muy bellos Y acorde a cada persona que lo usa Todo tipo de detalla Y todo tipo de modelo ¿Cómo es el proceso de compra? Ustedes van publicando a través de su cuenta en Instagram Que veo que son bien activas Sí, en Instagram nos puede seguir Moda Estialni Colocan el diseño que ustedes desean O me preguntan qué tipo de modelos tengo Y en dos horas se lo elaboramos Y se lo hacemos llegar Claro, sí Es alguno de los diseños que ustedes tienen ya allí Que han mostrado a través de su cuenta En Instagram Moda Estialni Va a aparecer acá en pantalla Para que puedan seguirnos de inmediato En dos horas pueden tener entonces ese modelo Sí, ese modelo Muy rápido Si queremos algo distinto Algo que quizás no está en lo que ustedes han publicado Podemos entonces llegar a un previo acuerdo Mira, quiero un modelo diferente De esta forma Y ustedes también lo pueden elaborar Claro, ahí no puedes garantizar las dos horas Sí Pero sí lo puedes hacer Exactamente Ahorita estoy diseñando trajes de novia De 15 años De pajecita O sea, todo tipo de diseño Todo el que desee Perfecto Bueno, Elizabeth Muchísimas gracias por acompañarnos Por presentarnos tu marca En la próxima parte vamos a hacer una pausa comercial En la próxima parte vamos a conocer A otra de las chicas que forma parte De la organización Moda Estialni Una marca que nace acá En nuestra península de Paraguay Así que breve pausa Y ya venimos Inicio del espacio publicitario En Judibana existe un lugar que lo tiene todo Mega Centro Allí encontrarás lo que necesitas para tu hogar La más grande variedad en alimentos y bebidas de primera calidad Carlicería Carlicería Charcutería Charcutería Feria de hortalizas Feria de hortalizas Higiene personal Limpieza Juguetería Ferretería Ferretería Electrónica Electrónica Belleza Frente a la farmacia Nuestra familia te espera Con la mejor atención Calidad Variedad Y los mejores precios Y cuentas con punto de pago Con servicio rápido y eficiente Frutas y hortalizas Santo Niño Con amplio estacionamiento En sus dos direcciones Final de la avenida Bellavista Frente a la placita Y en Santa Irene Frente a la farmacia La familia Frutas y hortalizas Santo Niño Fin del espacio publicitario Seguimos con Tiendando Seguimos Tiendando Hoy desde acá Desde nuestro set En el estudio de Falconia Televisión Seguimos conociendo Mucho más De moda Este Alguien Esta oportunidad Vamos a conversar Con Ennis Mesa Ella es La modelo De mayor antigüedad Por decirlo de alguna forma De esta marca Enni Gracias Bueno Por acompañarnos Por aceptar esta invitación Y nos gustaría Conversar contigo Un poquito Acerca de Cómo ha sido Tu experiencia Dentro de moda Estial Y cuánto tiempo Trabajando con ellas Y bueno Básicamente Cómo han sido Esos desfiles De verdad Gracias por la invitación Tengo un año Ya tengo un año Como de Stanley De verdad Totalmente agradecida Con la directiva En general Mira Lo que más me gusta De la academia Es que No tiene estereotipos Como tal No se hace tampoco No se limita A las edades Confecciona Sus trajes O sea Espectacular Para todo tipo De personas Y para todo tipo De eventos Eso es muy importante Y que son Totalmente accesibles Totalmente Y en cuanto En cuanto a mi experiencia Te puedo decir Que realmente No estaba en mis planes Por así decirlo Pertenecer a una academia De modelaje ¿Cómo llegas a la academia? Sin embargo Se me dio la oportunidad Con Con moda Stanley Y no quise perder No quise perder La oportunidad Por así decirlo Y La aproveché En todo momento La aproveché Y desde que entré De verdad Que ha sido satisfactoria Todo el trayecto Que he estado Trabajando con ellos Totalmente Agradecida E incluso Les reitero La invitación A todas aquellas personas Sin importar La edad que tengan Sanguina O adulta Pueden participar Al casting De este sábado Los requisitos Son bastante sencillos Solo Necesitas Ropa casual Tus tacones Y Nada Mucha actitud Muchas ganas De participar De ser parte De la academia Es la única oportunidad Que tienen las personas Que se interesen En ser parte De moda Stanley A través de este casting Es decir Si por ejemplo No pude asistir Por cualquier razón Puedo luego Comunicarme con ustedes Y decir Mira yo estoy interesada Me gustaría participar O la única El único momento es En este casting Que se va a realizar En las virtudes No, no, no Claro que sí Ok Mientras Más pronto Esto es mejor Realmente Claro Para que dé tiempo De elaborar Todos los diseños Exacto Y sean preparadas Con anticipación Pero si Oye Por alguna circunstancia No puedes asistir Con toda Con todo Sin ningún problema Puedes llamar O comunicarte A través de las redes Vía Instagram Puedes Y así Puedes hacer Tu proceso De inscripción Sin ningún problema Ok El desfile En coro Ya tiene fecha Sabemos que va a ser En el Eurobuilding O todavía no quieren Revelar La fecha Todavía no Ok Ok Pero se están preparando Entonces Para eso Exactamente Claro que sí Me hablabas De que es Ropa cómoda Ropa para todos Los tipos de cuerpo Que esto es bien importante Porque muchas veces Nos limitamos A lucir un estilo O un tipo de ropa Porque no tengo Las medidas perfectas Pero este tipo de ropa Bueno Le queda bien a todas Nos queda bien a todas Y hablabas también De lo asequible Que son sus precios Que hoy en día Es algo bien importante Para todos Porque Bueno para nosotras Las mujeres Nos gusta siempre Llegar a un lugar A un evento A una fiesta A un compartir Con algo nuevo O algo que no nos hayan visto Entonces Siempre tenemos que estar Como que renovando Ese closet Buscando una pieza Que no me hayan visto Que no haya lucido Combinarla quizás Como un jean Que es algo clásico Que no pasa de moda Pero bueno Cambiar las blusas Entonces Allí en Modestial Podemos encontrar Variedad Variedad Y esos precios chévere Y sobre todo Si a ti te gusta Tiene Tiene exclusividad ¿Ve? Esos diseños Tú no los vas a ver En cualquier lado Son exclusivos Diseños Únicos para ti Si de alguna manera Te gusta algún diseño También Claro Que no está Dentro De lo que ya Ha sido diseñado Pero a ti te gusta Perfecto Moda Stanley Puede diseñarlo Para ti A tu medida ¿En cuál de los modelos Que te ha tocado En algún desfile Te ha sentido más cómoda? Porque sé que han desfilado Bueno Que también realizan Trajes de baño Ropa de playa Ropa casual Ropa deportiva También algo más elegante ¿Con cuál te sientes más cómoda? Me he sentido Con todos Con todos Con todos Porque no hay nada mejor Que tener algo A tu medida Claro Eso es lo mejor Muchas veces Vamos a ciertas tiendas Y nos queda aquí A grandecito Por aquí pequeñito No Una ropa a tu medida Eso es lo mejor Bien sea casual Tiene mucha variedad Bien sea casual Para todo tipo de ocasión Moda Stanley puede ofrecerte Tu moda Tu estilo De verdad que a mí me encanta Como en la parte anterior Hablaba con Lisbeth Que me encanta presentarle A mi público De este programa De tiendando Marcas que nacen acá En nuestra península De Paragüená Que llevan ese sello De calidad Hecho en Paragüená Con gente talentosa Que hay acá En esta marca En moda Stanley Todo es realizado En nuestra ciudad El diseño La confección Lo que es el desfile También lo lucen Modelos De nuestra localidad Y yo creo que eso De verdad hay que aplaudirlo Y la felicito A ti Y por supuesto a Lisbeth A todo el equipo Que conforma Moda Stanley Porque creo que están Logrando posicionar Poco a poco Esa marca En la península De Paragüená Y bueno poquito a poco Ir creciendo Estado Falcón Y luego quizás Por todo el país Porque no soñar en grande Que quizás esta marca Este también Fuera de nuestras fronteras También así será Dios mediante Claro que sí Bueno con todo el apoyo Como lo haces tú Además de las modelos Que ya pertenecen A la academia Y a esta marca Y el equipo de trabajo Que tiene Lisbeth Se pueden lograr Grandes cosas De verdad que yo Quedé sorprendida Gratamente sorprendida Con ese desfile Que pude ver De esta marca Allí en el Hotel Bijou Hace ya Algunas semanas Y dije mira Esto hay que mostrarlo Porque es algo Que está hecho Con el corazón Que es bellísimo Y con mucha calidad Entonces creo que Es importante Que ustedes Lo conozcan Acá van a aparecer Sus redes sociales Para que puedan Seguirlo de inmediato Ya saben que si quieres Participar en ese Desfile que van a realizar En la ciudad de Coro En el Hotel Eurobuilding Puedes comunicarte A través de un DM A la cuenta De Moda Estialni Arroba Moda Estialni Así lo pueden conseguir Enis muchísimas gracias Por habernos acompañado A ti Bueno y a las modelos Que han visto también Con parte De los diseños Que ya tienen elaborados Recuerda que bueno Si quieres lucir Algo diferente Algo especial para ti Moda Estialni También lo puede confeccionar Ya hay mucha gente Que se adelanta A las navidades Y ya está programando todo Quizás también puedan Entonces lucir algo De esta marca Para este próximo mes De diciembre O bueno Algún pedido especial Me imagino que Traje de baño Me imagino que tu marca La mayoría De tu closet Es Moda Estialni Si así mismo es Claro que si Gracias Aigni Por habernos acompañado Gracias Lisbeth También Y a ustedes Por siempre estar en sintonía De mi programa Tiendando A través de Falconia Televisión Los espero En una próxima edición Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!